La nueva conferencia de los miércoles culturales, que son una serie de conferencias que organiza la delegación de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En este caso hoy tenemos con nosotros a Domingo Rasilla, quien es profesor de Geografía y Educación del Territorio en la Universidad de Cantabria y sus áreas de investigación se centran en la geografía física. Agradecer a Domingo su presencia y que estés aquí con nosotros y sin más dilación le dejo a Domingo a comenzar con la conferencia. Muchísimas gracias a la delegación por invitarme. El año pasado anduve muy corto de tiempo y no pude asistir, pero ella este año ya decidió que tenía que venir. También muchísimas gracias a todos los que asistís, tanto alumnos del programa senior como alumnos de primero y resto. Bien, voy a empezar ya con el tema de la conferencia, que es un tema sobre clima, que es mi especialidad y es la relación que pudiera existir entre un fenómeno que son las megasequías y la caída, la desaparición de imperios a lo largo de la historia. A ver si esto funciona bien, porque si no voy a tener que andar aquí, esto con el ordenador. Es que no lo sabemos si es en el ordenador. Se supone que debería ser... Ah, bueno, pues sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, todos seáis conscientes de que el cambio climático, desde que el cambio climático es uno de los temas de más actualidad en la sociedad actual, es uno de los principales riesgos a los que nos está abocando nuestro propio desarrollo económico. El cambio climático no es el único riesgo al que nos enfrentamos, de hecho algunos que tenéis a esto son unos umbrales que se han establecido por la comunidad científica de riesgo que no debemos sobrepasar, algunos de ellos ya los hemos sobrepasado como la diversidad genética o la cantidad de nitrógeno que existe en la superficie terrestre a causa de los fertilizantes. El cambio climático estamos en ello. En cualquier caso, lo que nos avisan los científicos es que en caso de superar este umbral, que establece aproximadamente en unos dos grados donde todas las temperaturas, una concentración de más de 350 partes por millón de CO2 y un forzamiento radiativo que tenéis ahí, podríamos encontrarnos que el sistema climático pasara a un estado nuevo de estabilidad que ellos llaman la tierra hot house, la tierra, no sería el efecto invernadero, sino que sería el efecto invernadero desbocado que ellos llaman y ahí tendríais lo que sería ese umbral que constituye, que aparece aquí y que podría dar lugar a una, vamos a decirlo, a una transformación y o colapso del mundo tal y como nosotros lo conocemos. La palabra colapso es una palabra un tanto, es un poco hollywoodiense, se puede sustituir por otros sinónimos como caída, declive o crisis, en este caso son términos negativos. El concepto de colapso también es muy variable, podemos plantearlo desde una óptica social y económica o podemos plantearlo desde una óptica más biológica, las dos definiciones las tenéis ahí. Tainter dice que es un proceso de simplificación social con pérdida de la identidad cultural, de la complejidad social, caída de las estructuras gubernamentales e incluso aumento de la violencia. Mientras que Dian, que es un geógrafo, habla de un cambio demográfico que supone una caída de la población, una pérdida de la población y este buen señor lo atribuye a cambios en el mundo, en la generación del medio ambiente. Bueno, el concepto de colapso es un concepto que no es nuevo, ya los historiadores os sonará un tal vivo que habla ya en 1700 de la caída del imperio romano, etc. Bien, es una idea que ha dado lugar a muchísimos trabajos, a muchísimas películas y en todas estas películas aparecen siempre referidas ahí por detrás un cambio social, es decir, es un mundo que ya no existe y que se ha transformado en otro. Son numerosas distopías en este sentido, pero no es una cosa que el colapso de las sociedades no es una cosa, un tema que se ha de hace cuatro días, es un tema que aparece ya en la antigüedad, en el mundo clásico, la famosa Atlántida de Platón, en la viupia está Solomo y Gomorra o el propio Apocalipsis, el día de juicio final o incluso aparece en la cultura hindú, estas son las palabras que dice Oppenheimer en la película, que se le atribuye, yo soy la muerte y el destructor de los mundos, es decir, está asumido en muchas culturas la existencia de la posibilidad de que el mundo tal y como lo conocemos desaparezca y una de las posibles causas que se ha atribuido ha sido a las sociedades al clima. Bien, si nos referir, si hacemos un poco de, vemos un poco aquí aparece la televisión hablando del cambio climático, veréis que mucha gente son, muchos divulgadores son físicos, son meteorólogos, etcétera. Es decir, estamos hablando de modelos climáticos, estamos hablando de números, estamos hablando de física de la atmósfera, lo cual nos lleva a pensar cuál es el papel de las humanidades, de las letras. Las humanidades evidentemente no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos estudiarlas para aprender cosas para el futuro. Y podemos hacernos preguntas, vamos a asumir que determinadas sociedades colapsaron, desaparecieron de una manera relativamente brusca en el registro histórico, en el registro arqueológico. Podemos preguntarnos cómo es que algunas sociedades sufrieron ese proceso de involución que la llevó a desaparecer muy bruscamente de la faz de la Tierra. Y nos podemos preguntar también qué condiciones, qué procesos, qué causas condujeron a ese colapso. Y desde el punto de vista de la geografía, nosotros planteamos la posibilidad de que haya causas ambientales. Y servidor, como climatólogo, lo que se plantea es si estuvo implicado en las variaciones del clima en algún momento en la caída, en el colapso de esas sociedades. ¿Alguien podrá decirme? Bueno, aquí ya tenemos al primer determinista climático, cogiendo las hipótesis de Huntington de hace un siglo, que decía que la distribución, la riqueza de los países se debía al clima. En mi caso, yo no pretendo atribuirle una relación causa-efecto directa y única al clima. Yo lo que os voy a plantear ahora a todos es la posibilidad de que en esa caída de esas civilizaciones, en esa desaparición brusca, el clima tuviera un papel que podríamos discutir si es muy determinante o poco determinante, pero que ese papel, desde mi punto de vista, existió. Bien, también os voy a plantear que esa atribución de causas tiene sus problemas y por eso hay que tener cuidado. Hay un problema que, acordado a los alumnos de primero, lo comenté, no es lo mismo la casualidad que la causalidad. Hay una serie de falacias científicas, una de ellas dice que si un suceso, un acontecimiento sucede después de otro, podemos pensar que uno es consecuencia del otro. Pues muchas veces no. ¿De acuerdo? Si sabemos que hay accidentes, aumentan los accidentes en julio, y también sabemos que en julio comemos muchos más helados, alguien puede pensar que el hecho de que comemos helados se debe a que hay más accidentes en el clima. Pues esto parece ridículo, pero en algunas ocasiones ha dado lugar a explicaciones y es un tanto peligroso. Hay que tener en cuenta esta circunstancia. Ahora, a la hora de atribuir al clima una importancia en la caída de estas sociedades, hay que tener en cuenta que las sociedades per se son bastante resilientes. Estamos hablando de organizaciones organizaciones muy complejas, con numerosas interrelaciones entre ellos y que en realidad es difícil de, diríamos, de derribar. Es decir, las sociedades son unos entes que se han desarrollado durante muchísimo tiempo y por lo tanto existen, tienen un armazón interno que es fuerte y que las sustenta. Aquí os he puesto las dos posibilidades, es decir, nosotros vamos a trabajar siempre sobre lo que sabemos actualmente e inferimos mucha serie de procesos hacia el pasado, pero daos cuenta que nosotros lo que nos vamos a plantear es que esta sociedad, en este caso es la Alemania, va a sufrir una serie de cambios ambientales, una serie de cambios sociales y tenemos, es difícil todavía encontrar los nexos de unión entre estos aspectos y estos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta que las sociedades son unas entidades muy complejas y que se autorregula. Algunas veces el clima incluso, yo me he puesto la parte negativa, el clima es el causante de que determinada sociedad haya desaparecido, pero no, algunas veces actúa como estímulo para ciertas estrategias de adaptación que son fundamentales en la residencia. Cuando hablamos de la desaparición de los vikingos en Groenlandia, siempre hablamos de los vikingos, es decir, no pudieron adaptarse a un enfriamiento del clima y bla, 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 pero lo que no hablamos es que los inuit también eran seres humanos y sin embargo se adaptaron perfectamente. De hecho, probablemente el hecho de que se enfriase el clima y hubiera un aspecto de cambios en las corrientes con la llegada de otro tipo de caza, en este caso de una foca especial que hace una serie de cosas, fue lo que les permitió a ellos sobrevivir en las mismas condiciones que hizo que los vikingos desaparecieran. Entonces, estamos hablando de un estímulo que ayuda a la supervivencia y al desarrollo de una sociedad como fue la esquimada. Este es un trabajo de un historiador ambiental holandés que plantea la relación que hay entre el éxito de la República Holandesa y el cambio climático durante los años, la relación fundamentalmente en el siglo XVII. Hay un trabajo de Geoffrey Parker que ahora denomina el siglo XVII el siglo maldito, lo denomina. Es decir, España, saber dónde pasa España, revoluciones, Francia lo mismo, con la fronda, en Gran Bretaña la revolución de Cromwell, etc. Lo que tenemos es una serie de... y recoge cantidad de testimonios de una variabilidad climática muy fuerte y las consecuencias negativas sobre determinadas sociedades, determinados países. Este autor, en cambio, plantea lo contrario, que muchos de esos problemas que generó la pequeña edad del hielo, los holandeses supieron reutilizarlos y redactarlos. Y habla de la edad del hielo, el año. Es bastante interesante este trabajo. Bueno, os comento más cosas. Tema de las fuentes. Nosotros trabajamos con fuentes paleolimáticas. Hay muchísimas fuentes. Algunas veces uno se ríe, se lleva la mano de la capacidad que tienen algunos investigadores de extraer información ambiental de las cosas más variopintas. Aquí os he puesto alguna de las más famosas, la famosa dentro cronología y dentro climatología, porque la dentro cronología establece las fechas y la dentro climatología establece relaciones entre los anillos de los árboles y temperaturas y precipitaciones. Tenemos también los corales fósiles. Tenemos también la búsqueda en los testigos sedimentarios con la aparición de restos de plantas y polen en turberas. Muchísimas fuentes diferentes. Tenemos también fuentes históricas. Las fuentes históricas pueden ser relativamente indirectas, como puede ser en este caso la aparición. Yo no sé transcribir esto. Si estuviera Saulo aquí, que es quien me ha proporcionado este documento, nos explicaría que ahí están en un documento de época de los Reyes Católicos, están hablando de una sequía. Pero tenemos lo contrario, que son las fuentes climáticas directas, que son las rogativas. Las rogativas son una... puede parecer muy sencilla, son unas peticiones que se hacen al santo de turno para que llueva, que la Iglesia tenía muy institucionalizadas. Es decir, las personas que querían realizar una rogativa tenían que pagar una cantidad de dinero a la Iglesia para realizar esa rogativa. De tal manera que, y esto lo he estudiado un amigo mío de Barcelona, que tiene una doctora muy buena sobre esto, había claro, dependiendo del dinero que tú tuvieras para realizar la rogativa, tú podías pedirle más cosas al santo. Lógicamente, en función de la necesidad que tuvieras. En el caso de Barcelona, este chico me decía que, digamos, había cinco grados, el quinto grado es tirar al santo al mar, a Barcelona. Pero claro, para eso era cuando, sobre todo las sequías, eran fortísimas y había que... Y, digamos, ya no le pedíamos, sino que le estábamos diciendo, te vamos a dar, porque ya estamos en las últimas. Con estas rogativas, pues se han hecho trabajos, este es un trabajo de Mariano Barriendos, en el que se realiza la evolución, por ejemplo, en este caso, de las sequías en época histórica, en diversos puntos. Cuando hablamos de climatología histórica o época histórica, los climatólogos hablamos siglos XV al XVIII, es decir, periodo previo, anterior a la toma de datos instrumental que llamamos, empieza a haber las primeras... Los primeros datos empiezan en el siglo XVIII, pero la mayoría de las series disponibles, digamos, modernas, sin problemas, son del siglo XIX. Del siglo XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, hablamos de la época de la climatología histórica. Bien, aquí tenéis las rogativas, se han realizado todavía, me parece que hace unos pocos años se realizó alguna en el sur. Yo no sé, Barcelona, si se ha hecho alguna recientemente, no me estrenaría que con la sequía que tienen volvieran a implorar al santo respectivo. Bueno, aquí en el norte tenemos la luna peculiaridad, normalmente en España, en el resto de España, las rogativas eran pro-pluvian, es decir, para favorecer la luna, en el norte de España, imaginaos para qué es, para que para llorar. Se llaman pro-sedentato, tenemos constancia aquí en Santander, se realizaron algunas durante los siglos XVIII. En Galicia, que lo tienen más estudiado, también coincide lo mismo, es decir, fijaos que el problema para la mitad sur de España, o del escudo para abajo, es la sequía, es que no llueva. Nosotros, por el contrario, somos en este sentido más europeos, y el problema que tenemos es que el exceso de frío y el exceso de lluvia estropea la cosecha, que eso es otro elemento que no, yo aquí solamente me he centrado en sequías, pero también está lo contrario, que el exceso de lluvia. ¿De acuerdo? Bueno, a ver. Bien, tenemos muchísimas fuentes, pero estas fuentes, como toda fuente de información, hay que no criticarla, pero tomarla y trabajarla. Tenemos registros paleoclimáticos muy antiguos, pero muchos de estos registros paleoclimáticos que han servido, es verdad que han servido para realizar las primeras hipótesis, pues tienen unas dataciones que no son del todo buenas, ha progresado muchísimo, lo estábamos comentando ahora, las fuentes arqueológicas, la arqueología, como otras disciplinas, ha progresado muchísimo en los últimos 30-40 años. Las dataciones son deficientes, con lo cual, cuando ponemos una época, una edad cronológica, podemos encontrarnos con problemas de que abarcamos una, porque siempre hay un margen de error, un margen de error puede hacer que se desplace bastante un determinado evento. Y otro problema que suelen tener, para lo que a nosotros nos interesa, que ver esa conjunción entre clima y sociedad, es la baja resolución temporal de algunas de estas fuentes. La mayoría de las fuentes que se trabajan tienen una resolución de siglos, como la multicentenaria. A medida que queremos reducir la resolución temporal a décadas o incluso años, hay determinadas técnicas que no lo permiten y hay otras que son... La realización de técnicas de datación es carísima. Esta, Virginia lo sabe, no sé cuánto vale el decenio, la década, pero es muchísimo dinero. Y hay que ir mandando a revisar algunos, a revisar, perdón, a revisar algunos laboratorios que han hecho de ello, en algunos casos, su modo de vida y su negocio. Muchos de los acontecimientos históricos que sufren las sociedades tienen lugar en momentos concretos, por lo cual nos interesaría tener una resolución de los eventos climáticos muy ajustada. Porque si imaginaos una guerra en un determinado momento, dura un año, y tienes una fuente paleoclimática que te da una resolución cada 20-30 años, pues a ver dónde colocas ese año. Los propios eventos climáticos, una vez hemos sosbariado estos problemas de dataciones, imaginemos que tenemos una serie fantástica, pues nos encontramos con que reflejan la misma serie, no, la misma fuente tomada en diferentes puntos, puede dar lugar a problemas de que no casen las dos series, las dos fuentes. Entonces, problemas de homogeneidad espacial, puede que te indiquen en una zona una cosa y en otra zona otra cosa diferente. Son muy comunes los problemas de asincronía temporal, es decir, que no coincidan las fechas de los citados eventos, más cosas. A ver, vale, esto. A veces tienes una serie, has interpretado correctamente, o crees que has interpretado correctamente el problema o el evento climático, y ahora tienes que ponerlo en contexto en relación a los eventos climáticos, tiene lugar en una dinámica atmosférica diferente. ¿A la cual o no? Es decir, nosotros actualmente sabemos que la dinámica atmosférica global se comporta así, el anticiclón de las azores hace esto, la depresión de Islandia, no sé qué, lo que hemos visto en clase. Pero, ¿era lo mismo hace 3.000 años, 4.000 años? ¿Las circunstancias por las que los mecanismos de apoyo y de interrelación entre los procesos eran igual de sólidos que ahora o no? No, no os he comentado, bueno, si no os lo digo, el famoso fenómeno del niño, la frecuencia de aparición de niños ha ido variando a lo largo de la historia. Entonces, la frecuencia actual no es la misma que hace mil años o dos mil años, y eso nos lleva a pensar que igual el mecanismo de aparición y de formación del niño no era exactamente igual. Entonces, tienes que relacionar la información de carácter local o regional que te dan esas fuentes paleoclimáticas con la información global que tenemos de la dinámica atmosférica. Y algunas veces es difícil casar ese tipo de información. Y luego tenemos la propia interpretación de carácter, es decir, tenemos una, por ejemplo, en el caso del polen, tenemos una serie de polen y podemos encontrarnos, normalmente el polen nos permite ver muchísimos fenómenos, uno de ellos puede ser los cambios de usos de suelo, los cambios de vegetación. Pero podemos tener problemas porque, por ejemplo, la aparición de olea que es el olivo, en algunos trabajos se atribuye a la mano humana, y en otros trabajos se atribuye a condiciones naturales de mayor sequedad. Aquí en el Cantábrico, cuando yo estudiaba, se decía que los encinares habían llegado a Cantabria como consecuencia de una época pasada muy cálida, muy mediterránea. Los alledos cantábricos, pues también en una época en la que el clima se hizo mucho más verde, se hizo benigno, tuvo mejores condiciones, e incluso era más unido que la actual. Lo que no tenemos muy claro, o lo que yo todavía no tengo muy claro, si es realmente esos encinares, esos alledos, son el resultado del efecto del clima, o probablemente, estamos ante unas especies que son muy oportunistas, y ante la desaparición de alguna otra especie que competía, han utilizado ese vacío, han aprovechado ese mucho ecológico vacío para asentarse. Y luego nos podemos encontrar con efectos, con interpretaciones de los efectos, incluso contradictorias. Imaginaos que se produce una migración de la población de un sitio a otro, se supone que el lugar del que sale queda, digamos, medio vacío, y ahí se supone que debería volver a recuperarse la vegetación natural, mientras que la población que se ha desplazado se va a otro sitio, incrementaría el uso de la presión humana y daría lugar a otro tipo de paisaje vegetal. Entonces, a veces te puedes encontrar con que en un estudio del mismo periodo, un fulanito dice esto, un minganito dice este o otro, y dices, bueno, ¿con cuál me quedo? Igual con los dos, porque son las dos consecuencias del mismo fenómeno. Entonces, la interpretación siempre está sujeta a cierto grado de discrecionalidad, pero sí no es tan sencilla como decir A igual a B. Y luego, en el caso del clima, nos encontramos con otro tipo de, hasta ahora he estado hablando de las fuentes, nos encontramos con otro tipo de problema. Y es, bueno, vale, vamos a asumir que efectivamente el clima tiene mucho que ver con la evolución de las sociedades, pero ¿qué tipo de anomalías climáticas son las que tienen mayor capacidad? ¿Todas o solo unas pocas? Y segundo, vale, habéis encontrado las anomalías climáticas. ¿Qué duración deben tener, qué intensidad deben tener esas anomalías para que en un momento dado tengan un efecto sobre las sociedades? Aquí lo que tenéis es el reparto, aquí tenéis los fenómenos naturales, el reparto de daños materiales en los últimos 70 años, daños materiales causados por fenómenos naturales por países. Si os fijáis, pues bueno, tenemos el azul son las inundaciones, el gris tenemos los terremotos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos una especie de, aquí este violeta es lo que serían huracanes, tempestades y demás, bueno, pues hay una especie de, no hay un patrón definido. Cada país tiene, cada continente tiene el suyo en función de sus características geográficas, de la dinámica atmosférica dominante. Pero estos son daños económicos. Y aquí tenemos, lo que veréis fundamentalmente es que la mayor parte de los daños se deben fundamentalmente a procesos relativamente limitados en el tiempo y en el espacio. Es decir, no hay un patrón común que me diga, bueno, pues en todos los países, en todos los continentes el daño mayor producen los terremotos, ¿no? Muchos de estos son fenómenos de alta energía, de una gran intensidad de la energía emitida, pero muy breves. Y cuando estoy hablando de muy breves, estoy hablando de que duran, pues entre una semana, entre un día y una semana o dos semanas. Sería este, sobre todo los fenómenos meteorológicos, serían todos estos de aquí. Que duran eso entre una semana, entre un día y una semana, y tienen una amplitud espacial relativamente reducida, en realidad entre los 10 y los mil kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Si nos vamos a... A ver... Ahora, a los que han causado muertes, veremos que la cosa cambia. Ahora, fijaos como los terremotos, ¿los tenéis ahí? No, esto es el siglo XX, no han causado demasiados daños, a pesar de lo que pensemos en principio. Perdón, daños, muertes, no demasiados. Ha habido algunos terremotos, desgraciadamente, con muchísimas muertes. Fijaos, aquí estamos hablando de 200.000, el terremoto de Haití que todos recordamos. Pero fijaos que tenemos, se repiten las inundaciones y fijaos las seguías. ¿De acuerdo? Estamos hablando de millones de personas. Incluso la última gran hambruna que fue la del 2010 en Somalia fueron 20.000 muertos. ¿De acuerdo? Si os acordáis, en los años 80, si habéis visto recientemente la película del biopic de Freddie Mercury, el famoso concierto de Webley, tiene lugar como consecuencia de, como respuesta a esta famosa hambre metiopía que causó medio millón de muertos. ¿De acuerdo? Las sequías, desde ese punto de vista, son el fenómeno climático que ha causado probablemente más daños a lo largo de la historia. Es un fenómeno que además, lo vamos a ver a continuación, tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. Porque nosotros vivimos en un mundo en el que afortunadamente no tenemos que preocuparnos por qué vamos a comer el día siguiente. Lo que tenemos que hacer es buscar muchas veces qué es lo que me gustaría comer el día siguiente. Pero en muchas sociedades todavía la comida el día siguiente es un problema. Bueno, el hambre es probablemente el gran enemigo de la humanidad. Y os lo planteo así porque aquí tenemos el patrón espacial equivalente pero de muertos. Y fijaos aquí como la sequía es el patrón determinante en África. ¿De acuerdo? Dominante además. Además, fijaos en la gran cantidad de muertos que ha habido. Estos son millones, esto es la gran cantidad de muertos que provocan las abrunas en África. El binomio, sociedades poco desarrolladas y sequía y luego hambre, es un binomio que se repite a lo largo de la historia. En el siglo XX afortunadamente hemos tenido menos, la mayor parte de las abrunas que hay en el siglo XX son políticas. Está el humor en Ucrania, el gran salto adelante en China y también la que he mencionado, la de Etiopía, tiene que ver con la política y el derrocamiento del GDSL y una serie de circunstancias adicionales. Pero la sequía es, con diferencia, el fenómeno natural que más muertos ha causado a lo largo de la data, a través de las abrunas. Y nos preguntaremos, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, pues... Voy a tener que ir ahí y enfadarme con el... Ahora, ¿por qué es esto? Nos suponemos una sociedad del cielo, pero esto es una cosa de hace cuatro días, hasta hace... Antes, en España, si no recuerdo mal, hasta antes de la Guerra Civil, el sector predominante de la actividad era la agricultura. Y ha sido, la agricultura ha sido dominante a lo largo de la historia del proyecto. Bien, la agricultura ha sido dominante, pero no era una agricultura nada productiva. Estos son los rendimientos de la tierra como media, es decir, la cantidad de producto que se obtenía por hectárea. En el caso, fijaos, esto es Gran Bretaña, estamos en la Edad Media y fijaos que en la mayor parte de... Me imagino que si pudiéramos ir hacia atrás nos ocurriría lo mismo. En la mayor parte, hasta los años, hasta mediados del siglo XIX, la productividad de la tierra era muy escasa. Aproximadamente entre 400 kilos por hectárea. 400 kilos de grano por hectárea aproximadamente. ¿De acuerdo? A partir de los años de 1880 aumenta y ahora mismo estamos casi en 8 toneladas por cada hectárea. España, en principio, desgraciadamente tenemos unas condiciones peores para la agricultura. Tenemos de todas maneras un rendimiento medio, pero fijaos a cola como está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Yo, fijate, en este libro del año maldito, habla que aproximadamente un agricultor medieval obtenía de cada grano que sembraba cuatro granos. Para saber el cultivo de fijaos. Bueno, uno de esos cuatro granos uno tiene que dejarlo, reservarlo para el año siguiente, para la siembra del año siguiente. Le quedan tres. Imaginemos que tiene que pagar al señor, al noble, otro. Ya le quedan dos. Otro le queda uno para comer. Podría jugar con otro más y reservarlo por si acaso, pero estamos en el límite. Si un año, y era muy habitual en Gran Bretaña, en Europa se calcula que las malas cosechas tenían un ciclo de unos veintitantos años, sabíamos que hay que reservar para años malos, pues no le quedaba mucho más con lo que comerciar. Por otro lado, comerciar. ¿Se podía, tú puedes, paliar una hambruna en un sitio trayendo, importando grano? Pues no era tan fácil, porque, acordaos, no hay hasta el siglo XIX que se introduce el transporte por vapor, todo era a través de caballería, y se calcula que aproximadamente cada 100 kilómetros se doblaba el precio del grano. Con lo cual, bueno, los puertos costeros sí podían traer grandes cantidades de grano, pero el problema era redistribuirlo por dentro, ¿de acuerdo? Y os pongo aquí una imagen para los futuros historiadores del puerto de Ostia. Sabéis que es el puerto de Roma, y quien controlase el abastecimiento de Roma, controlaba Roma. Entonces, a lo largo de la historia de Roma, ha habido, hubo numerosos, sobre todo en la época imperial, hay una lucha entre moussulares luchas para hacerse con el control de los dos graneros de Roma, que eran por un lado Egipto y por otro lado el norte de África, quien los controlaba, controlaba la política romana. Porque los emperadores sabían muy bien que tenían que tener contento a la población, ofreciéndoles la famosa nona, que era entregarles una cantidad gratis de grano. ¿De acuerdo? ¿Y por qué era tan poco productiva? Bueno, pues, esto... Bueno, ¿por qué era tan poco productiva? Los que somos un poco mayores, yo me acuerdo en casa de mi familia que tenían vacas, pues el famoso de tener todo el abono afuera para luego repartirlo por el campo. Pero el abono animal solamente es posible donde hay vacas, donde hay caballos. Imaginaos en zonas de la Península Ibérica donde no había, o había muy pocas vacas y no había fertilizantes naturales. Había aperos muy primitivos. Esto es una imagen de un apero romano y esto es uno medieval. Prácticamente no se cambia, el abono romano se ha estado usando en la Península Ibérica hasta no hace mucho tiempo. Y la única manera que tenían de conseguir más producción era, si era posible, era ocupar nuevas tierras, era ir desbrojándolas, crear más superficie. Porque con lo que tenían, la única manera de recuperar la fertilidad de la tierra era dejándola descansar durante una determinada temporada, con lo cual esa tierra estaba introductiva. Es decir, teníamos una serie de inconvenientes para la producción y eso limitaba la producción, los rendimientos y eso favorecía, en definitiva, que hubiera cada X tiempo a un momento. Llegadas en muchos casos a la sequía. Bueno, visto los antecedentes, vamos a meternos con la sequía y luego vamos a ver las megasequías. Si yo pregunto qué es una sequía, ¿quién me dice qué es una sequía? A ver, todos sabemos lo que es una sequía, ¿no? ¿Seguro? No, presencia de lluvia. Decimos que ausencia de lluvia, ¿no? Durante un periodo largo de tiempo. Bien, ya estamos a ausencia de lluvia del largo del periodo de tiempo. Bien, eso me parece, ya estamos introduciendo el aspecto temporal. Vale, pues ahora vais a ver cómo, vais a ver varias cosas. Bueno, la primera. A ver, la primera sí sale. Es que esto confabula contra el menor de lo frente. Nada. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que, frente a una imagen, digamos, simplista de la sequía, la sequía es un fenómeno relativamente complejo, que tiene una gran cantidad de manifestaciones y de impactos, que es un fenómeno que es paulatino. Nosotros mañana nos llega una borrasca como Klaus, y monta un... y nos derriba cosas y tal, y acaba de pasar y lo tenemos. Mira, llegó el día, tal. La sequía muchas veces no sabemos que estamos en una fase de sequía hasta que en un día nos encontremos y decimos, madre mía, eso está, ¿qué marrón está la hierba? Entonces tiene unos efectos paulatinos, con lo cual es difícil establecer, oye, pues empieza aquí y acaba aquí. Luego vais a ver cómo se hace, pero tiene su dificultad. Y luego, por otro lado, tiene una extensión superficial muy grande, de tal manera que sus efectos, y vuelvo a comentaros el tema de la posible movimiento de grano de unos sitios a otros, afecta a zonas tan amplias, de tal manera que el problema lo tienes aquí, pero lo tienes aquí, pero lo tienes ahí. Con lo cual, es un tipo de fenómeno que es muy difícil de combatir, sobre todo, además, sus impactos, y sobre todo los impactos de tiempo alimentario. Es, además, un fenómeno en el que interactúan muchos procesos y en el que se ve muy bien, es de los fenómenos en los que vemos cómo la mano humana ha incrementado el rigor, los efectos de las sequías. Ahí, en determinados casos, vais a verlo ahora enseguida, es la mano humana la que ha causado algunos de los impactos más tendrías. Bueno, os comentaba, a ver, que me dijerais, bueno, pues del tema de la sequía, ¿cuál es la definición de sequía? A ver, pues os diré que no existe una definición universal de sequía. Ahí, aunque todo el mundo sepa lo que es una sequía, los científicos no nos hemos puesto de acuerdo en la definición de sequía. Efectivamente, un periodo de condiciones meteorológicas anormalmente secas, es decir, no llueve. Esto es la OEM. Prolongado, efectivamente, como para que la falta de precipitaciones cause un gran desequilibrio ecológico. Bien, esto sería lo que dice la OEM, estoy de acuerdo con él. Este buen señor Palmer, que fue un experto del cual creó un índice de sequía que vais a ver ahora, que ha utilizado por los americanos, dice un periodo de tiempo generalmente del orden de meses o años, durante los cuales la disponibilidad de humedad, hablando no humedad en el sentido de humedad del aire, sino de precipitación de lluvia, está por debajo de lo esperado, tanto climáticamente o que es lo apropiado para esa zona. Y aquí Gipsy Mayer, pues, también da una imagen, una definición que habla de satisfacer las necesidades o los requerimientos de las plantas o de la población. Es decir, la sequía viene a ser un fenómeno que acaba causando problemas y que tenemos que tener en cuenta que la definición depende muchas veces de ese tipo de circunstancias. Desde el punto de vista de los geógrafos, me interesa precisar que utilizamos a veces mal los términos, los conceptos. No es lo mismo la sequía, la aridez, la desertización y la desertificación. Yo esto lo he leído recientemente, establecen una diferencia entre desertización y desertificación, aunque esto es un anidicismo. Pero bueno, yo os lo voy a plantear porque seguramente luego lo leéis. Bien, Sevilla. En Sevilla no llueve en verano. Nada, nada de nada. En Sevilla, en verano no se puede hablar de sequía, se puede hablar de periodo seco, porque en Sevilla, debido al clima mediterráneo que tiene, hay tres, cuatro meses en los que prácticamente no llueve nada. Nosotros en climatología consideramos periodo seco aquellos meses que tienen menos de 30 milímetros. Y en Sevilla, debido a su clima, prácticamente no llueve en verano. Eso no es sequía, eso es un periodo seco típico de su clima. ¿De acuerdo? La sequía meteorológica la tenéis aquí. Luego veremos que hay diferentes tipos de sequía. Se supone que esto es lo que llueve en Sevilla y esto es lo que no llueve. Entonces, tenemos un periodo de varios, en este caso son meses, en los que las precipitaciones están por debajo de los esperados. Los esperados sería esa línea que tenéis ahí que pone, se pondría a hacer. ¿De acuerdo? Eso sería una sequía. Durante un determinado periodo de tiempo, normalmente prolongado, llueve menos de lo que debería llueve año. Si en Sevilla en julio, lo habitual, lo que se llaman las normales, es que llueva tres litros, el que no llueva es normal. ¿De acuerdo? Luego tenemos el concepto de aridez. ¿De acuerdo? Y de desierto. Aridez es lo contrario, no, no es lo contrario, es un término complementario al de sequía. Si esto es una situación transitoria, puede durar muchos años, pero es una situación relativamente transitoria. La aridez es una situación estructural. La aridez se considera, o una zona se considera árida, cuando las entradas de agua son mucho menores que las salidas de agua entendidas en términos de evaporación. Y entonces, en una zona árida, es una zona en la que, de manera constante, pierde, perdería agua por evaporación. No quiere decir que no pueda llover en un momento dado, a ver este año, ¿qué pasa con el niño y el desierto de Atacama? Y cuando hay un niño, suele llover el desierto de Atacama y de repente empiezan a salir flores, es una cosa espectacular. Pero esto es una imagen del desierto de Atacama en la que prácticamente no llueve. Ha habido, en algún caso, en algún observatorio meteorológico de esa zona, han pasado de 10 años sin llueve. ¿De acuerdo? El desierto. Bueno, pues asociamos el desierto a la aridez. En realidad, etimológicamente, desierto significa que es un lugar en el que no vive nadie. Hemos asociado desierto a zonas muy áridas porque efectivamente el agua es necesaria para la vida y donde no hay demasiado agua, la vida se hace muy difícil. El desierto es un lugar donde normalmente la falta de agua hace que los pocos seres vivos que vivan allí tengan una serie de adaptaciones muy específicas para luchar con ese problema. Y luego, la diferencia entre desertización y desertificación, según algunos autores, es que la desertización es un proceso natural ligado a fenómenos como el cambio de posición de los continentes, la aparición de barreras montañosas que impiden que lo me daba y un sitio otro, mientras que la desertificación es un proceso humano ligado a las malas prácticas agrarias o, por ejemplo, la sobreplotación de acuíferos ligado a la deforestación, etc. El ejemplo más palmario ahora, lo tenéis de desertificación, lo tenéis en el Mar de Aral. El Mar de Aral era un mar, como veis, un lago de agua dulce, un lago endorrenco en los años 60. Llegó a haber una pequeña flotilla de guerra en la época de los tares. La historia de esa zona es muy interesante. Pero al amigo Nikita Khrushchev se le ocurre una campaña que se denominó de tierras vírgenes para incrementar la producción agraria en la Unión Soviética que era muy deficitaria y entonces decide llenar todo esto de todo lo que es la zona que estaría por aquí de decir, hacer un proceso de colonización que recuerda la colonización de Franco de los pueblos de Extremadura. Total, que para poner esas tierras en cultivo necesitan agua y solo se les ocurre el Mar de Aral que era una zona endorreica y donde no llueve mucho era alimentado por dos ríos el Amur, Daria y la Cislaria que venían de las montañas tenía mucho agua porque allí iba mucho. Total, que lo que hacen es crear canales para que esa agua vaya a los campos de cultivo que se van. Algunos de ellos son de algodón que necesita muchísimo agua. Total, el resultado es que el ser humano ha creado aquí un desierto que además tiene un pequeño inconveniente adicional. Esta islita que tenéis aquí me parece que es esta fue un campo de pruebas de armas biológicas de la Unión Soviética y bueno, determinados compuestos químicos que aparecen en este desierto pues son altamente peligrosos. hay imágenes espectaculares de antiguos barcos varados por aquí. Probablemente sea uno de los grandes si no el mayor desastre ecológico que ha perpetrado el ser humano en el siglo XX. Hay otros cuantos también por ahí. Es muy interesante verla, estudiar la actitud que tenía la Unión Soviética ante este tipo de fenómenos porque querían haber detonado bombas nucleares para desviar el río Nela en que me dirá Nela el río ¿cómo se? Bueno, es muy interesante como quisieron cambiar la naturaleza. Bueno, muy rápidamente, tipología hay no tenemos muy claro la definición de sequía porque hay varios tipos de sequía. La más básica es la sequía meteorológica en la que tenemos menos precipitaciones normalmente además acompañada de cielos acordados del 2003 de cielos despejados y de altas temperaturas lo cual incrementa la transpiración. Esto da lugar a que si las condiciones persisten tengamos la sequía agrícola y la sequía hidrológica. Es cuando ya las condiciones persisten y empiezan a aparecer los suelos empiezan a secarse empieza a disminuir el caudal de los ríos empieza a disminuir los acuíferos y empieza a aparecer estrés hídrico en los cultivos y entonces empezamos a tener problemas con ellos. Y finalmente tendríamos la sequía de carácter socioeconómico que sería la que estamos sufriendo nosotros ahora. El otro día me había visto en el mercado una botella de aceite a 11 euros. Entonces es cuando la sequía socioeconómica ocurre cuando en la cadena de eventos que tiene lugar empezamos a ver consecuencias de tipo social de tipo económico. Fijaos en Cataluña ya están pensando volver a traer agua por medio de barcos. Entonces estamos en el último estado o estadio perdón de la sequía en la cual ya no estamos hablando del medio natural sino que estamos hablando ya de la importancia de la sequía ante determinadas actividades. Entonces estamos hablando ya de en algunos casos de megasequía. ¿De acuerdo? Bueno muy rápidamente para medir la sequía bueno pues como tampoco hay acuerdo en las definiciones hay diferentes tipos de indicadores de índices para medir la sequía. Este es un indicador que han diseñado unos colegas del IPE de Zaragoza que está siendo utilizado ahora se llama SPEI que tiene en cuenta la precipitación y la transpiración en función de una serie de circunstancias se puede llegar a la sequía a definir una situación de sequía cuando este índice tiene un valor de menos uno o inferior. Gracias a este índice ya podemos decir ya podemos establecer los límites pero como veis son límites arbitrarios decimos que es más uno o menos uno menos uno es la empieza a haber sequía pero aquí había ya déficit de precipitaciones y aquí siga viéndolo aunque ya van para arriba. Esto nos permite esto es un índice muy bueno para la sequía meteorológica y también para la sequía hidrológica. Para la sequía agrícola es más la sequía agrícola es más complicada y entonces para este tipo de sequías se han diseñado unos ahora unos indicadores basados en imágenes de satélite. Entonces esta es la imagen de satélite de hace dos semanas en la que bueno a través de los satélites nos ofrecen una serie de imágenes con diferentes longitudes de onda la combinación de unas determinadas longitudes de onda que absorben o no determina la clorofila por ejemplo nos puede informar de la salud de la vegetación en este caso fijaos que gran parte de España esto es después de los días aquellos que yo vio tanto en Madrid fijaos como gran parte del centro de España pues estaba con valores superiores a lo normal aquí tenéis los porcentajes los marrones y rojos son valores inferiores a lo normal algunos de estos colores marrones y rojos son incendios forestales es el de el de lo diré el de Zamora de hace un par de años bueno y ahora ya nos vamos a las megasequías históricas hasta ahora lo que hemos visto es como nos afecta a nosotros vamos a ver que pasó en el pasado ¿de acuerdo? bueno lo primero que tenemos que plantearos es a ver va bien ¿de qué vamos a hablar? vamos a hablar de unos 8000 años para acá como mucho no me voy a ir ya más allá a la prehistoria porque no merece la pena bien en estos 8000 años lo que tenemos es un máximo de térmico aproximadamente hace eso unos 8000 más años que es el óptimo climático holoceno y a partir de entonces lo que tenemos es una relativa disminución de la progresiva de la temperatura debido a parámetros de naturaleza orbital los famosos ciclos de Milán Covich se supone que nosotros que la Tierra si no estuviéramos nosotros por medio estaría poco a poco abocada a una nueva glaciación dentro de X anos ¿de acuerdo? esto en teoría desde el punto de vista natural bien esta los esto se debe fundamentalmente a fundamentalmente a la a los parámetros orbitales que tenéis aquí y a la influencia de una serie de procesos que actúan en esta banda bueno luego vamos a ver a los números bien esta tendencia como veis ahí tiene una serie de pequeños picos y de pequeñas es decir no es plana no es constante sino que tiene picos son una serie de eventos climáticos que han tenido lugar en esos 8000 años que tenéis de aquí esos eventos climáticos los tenéis aquí reflejados están muy bien caracterizados por esta línea verde aquí tenéis una pila de indicadores lo que quiero que entendáis es que tenemos en esa tendencia descendente tenemos una serie de picos que están asociados a una serie de episodios fundamentalmente fríos sobre todo en latitudes altas y secos en los trópicos muchas veces ligados a episodios de evoluciones volcánicas el holoceno el principal motor existe un cierto consenso el principal motor de la evolución del clima o de las variaciones que se sobre imponen a esta tendencia son los volcanes el volcanismo esas esas fases frías y esas frías y relativamente secas coinciden bastante bien vienen a coincidir no coinciden bastante bien vienen a coincidir con rupturas bien conocidas de la evolución cultural en diversos puntos del planeta esto es un libro que se denomina Megadrought Collapse que es el que me dio la idea y aquí tenéis una serie de eventos que están asociados según este autor bueno este es el editor según este autor a eventos climáticos asociados a rupturas a procesos de colapso de la de las civilizaciones tenéis por ejemplo aquí el famoso de los mayas que no le no le he comentado porque es muy habitual trabajaremos ahora entre la edad del bronce tardía y el de ancor pero vais a ver alguno más pues no no quiere ahora bien tenemos incluso la posibilidad de establecer un de establecer una periodización antes lo digo un calendario de medias sequías que está disponible lo podéis consultar a partir de elaborado a partir de los anillos de los acuerdos de información endocrinológica entonces podéis entráis aquí y podéis ver las 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 diferentes sequías desde el año cero desde el año hasta la hasta la actualidad bueno y si me deja bueno ahí tenéis algunas sequías algunas megasequías importantes distribuidas por todo el planeta ocupan como veis todo el planeta luego es algo inherente al propio sistema climático son fenómenos excepcionales sí pero no no pero están dentro de lo que es esperable dentro de la variabilidad del clima las causas fundamentales es la es la relación que existe entre la dinámica atmosférica y la dinámica marina las causas son diferentes o en latitudes tropicales y en latitudes medias en el caso por ejemplo del mundo mediterráneo que luego vamos a hablar normalmente las sequías están causadas por grandes anticiclones que se sitúan sobre por ejemplo en el mediterráneo que persisten durante mucho tiempo no dejan entrar las borrascas y como consecuencia no llueve estos anticiclones están asociados a lo que se conoce como una teleconexión un patrón de teleconexión que es la relación sincrónica pero opuesta entre el anticiclón de las azores y la borrasca la depresión de Islandia cuando uno sube es muy potente el otro también lo es y cuando uno es débil el otro también lo es en una de las fases que son nuestros inviernos fríos y lluviosos las borrascas el anticiclón de las azores es más débil de la habitual y las borrascas entran por aquí mientras que los inviernos normalmente secos en la península ibérica se deben precisamente a que las borrascas van en esta dirección porque aquí tenemos un anticiclón y hay unas siguen las cosas en latitudes además hay una serie de cuestiones relacionadas con el mar que no voy a meterme prefiero mencionaros por ejemplo las las sequías por ejemplo del suroeste de Asia están asociadas al famoso monzón al fallo del monzón y el monzón está muy relacionado con el niño que como sabéis es un mecanismo acoplado entre la circulación atmosférica y la circulación oceánica el pacífico es muy grande y tiene una gran capacidad para influir no solamente en las tierras circundantes sino también con el tiempo en Eurasia en África etc. aquí lo que tenéis es la producción de arroz en la India aumentando pero fijaos como coinciden normalmente las caídas suelen coincidir con niños y normalmente el fallo del monzón que ha generado unas hambrunas terroríficas en la India se ven a la aparición del niño hay otra serie de mecanismos muy rápido para que lo veáis hay por ejemplo mecanismos de retroalimentación entre la lo que es la superficie y el terrestre y lo que es la atmósfera por ejemplo estos son los famosos indios pueblo en una cultura que hubo en el sudeste de Estados Unidos muy interesante pero que produjeron se supone una amplia deforestación con un aumento de la erosión eólica eso generó un aumento de las temperaturas y generó una disminución de las precipitaciones y condujo a una sequía que parece ser que es la causante de la desaparición de esta cultura y lo mismo en los mayas parece ser que los mayas aunque para nosotros el terreno no sé si habéis estado por allí parece una selva en realidad no es no en la zona de los mayas escasean los recursos hídricos es sobre todo una plataforma calcárea habréis visto los cenotes en la que en superficie hay muy poquito agua además hay otra serie de problemas porque se filtra el agua y demás pero en cualquier caso es una zona en la que viene a llover mucho pero durante una época muy determinada del año y está muy relacionado además con la vegetación la vegetación transpira y hay un ciclo continuo de precipitación y evaporación se supone que hicieron origen también a la deforestación que condujo según algunos estudios a una precipitación sobre todo en verano que es la importante que causó bastante empadría trabajos trabajos de este equipo hay bastantes aquí tenéis uno que hace referencia a a a Egipto en Egipto en época romana y como era era el famoso granero de de Roma y como hay un problema relacionado por el cambio climático en en la producción de de cereales hay otro trabajo también que os pongo aquí para que veáis que 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 a ti la vida era tan malo en realidad estuvo que habla de la posible papel que tuvieron las seguías en las invasiones de los unos diciendo que en definitiva es que lo están pasando mal y que claro como estaba como el imperio bizantino y el imperio romano de occidente pues eran más ricos pues que vas a hacer pues a invadirles pero bueno es un poco lo que nos viene a decir dicho así un poco muy rápidamente también esto es Angkor Angkor es una de las civilizaciones urbanas más interesantes de Asia tuvo una fase de suelector desde el siglo XIX hasta el siglo XIV en la que se crean todos esos edificios tan importantes que hemos visto pero sobre todo también crean uno de los sistemas de uso de agua una de las infraestructuras hidráulicas más importantes de la de la antigüedad se ven en las imágenes de satélites se ven todavía los los patanos que crearon etcétera sufre una a partir del siglo XIV una fase de declive que se ha atribuido tanto a conflictos sociales y políticos tanto internos como a problema entre sequías y monzones severos entonces se habla de una sequía de 24 años esto está sacado a partir de anillos de árboles la más persistente y severa y la más extensa entonces esto hizo que tuviera que el caudal del Mekong y de todos los ríos bajó muchísimo tuvieron que sellar los embalses es decir no permitir la circulación de agua en esa infraestructura hidráulica que tenían para minimizar esas pérdidas de agua por la sequía pero luego tienen un monzón terrible hacia 1375 que como ya no tenían esa infraestructura hidráulica no pudieron no pudieron mitigar el efecto y luego vino otra otra sequía etcétera etcétera de tal manera que se tuvo que parece ser que esta fue la causa del abandono de la de la región bueno muy rápidamente por si nuestros amigos los historiadores un trabajo que se ha publicado recientemente sobre si la sequía pudo ser la causa una de las que de las causas de la caída de los de la conquista de la conquista de España por el de España la región subierta por los musulmanes entonces lo que vienen a decir es que bueno ellos evidentemente estos autores plantean que estamos ante el vino visibótico era cualquier cosa menos algo tranquilo había grandes hay una crisis política muy fuerte hay una crisis social también pero tiene la mala suerte de coincidir con algunos episodios de sequía bastante importantes que tenéis aquí tenéis este coincide con lo que se llama la pequeña edad de hielo de la de la antigüedad que se cree que son es la consecuencia de una serie de de erupciones volcánicas muy fuertes y muy consecutivas en menos de 10 años y genera una una crisis de subsistencia en toda Europa que se sepa en Europa muy importante la expresión esa del invierno de Winter is Coming de la serie de televisión está tomada de las sagas nórdicas porque allí tuvieron prácticamente nuevo verano durante varios años tuvieron varios años consecutivos de frío a causa de esto muy interesante también tenéis aquí la famosa las guerras de los años 500 con el Vigildo y Recaredo y el Vigildo y compañía tenéis aquí otra crisis que viene a coincidir con la llegada de los musulmanes y luego tenemos aquí otra serie de crisis por ejemplo esta que viene a coincidir esta gran sequía que viene a coincidir con problemas internos dentro del reino musulmán del Emirato que va a dar lugar posteriormente al califato de Córdoba bueno pues aquí los posibles mecanismos se supone de nuevo que es la famosa NAO y me voy a centrar muy rápidamente en lo que es yo creo que es el ejemplo más interesante de este tipo de fenómenos ¿cómo ando de tiempo? mal bueno bueno os voy a bueno estamos estamos en la en la primera gran globalización de la desde mi punto de vista de la historia que es el la la edad del bronce tenemos una serie de imperios que estaban pegándose continuamente entre ellos pero que además comerciaban estamos en una época de grandes avances tecnológicos y pues la edad de los metales tenemos ciudades con una gran densidad de población ciudades grandes ya no son pequeños núcleos tenemos estructuras políticas muy sólidas tenemos en primer tenemos en esas estructuras en esas ciudades la creación de diferentes niveles sociales incluso de la primera burocracia eran estaban normalmente a la a la greña por ejemplo Egipto se pega con con los inquietas aquí en Cadés y es una batalla muy muy famosa pero además comerciaba muchísimo entre ellos esto es un esto es un un pecio que se encontró cerca de de las costas de de Turquía y cuando fueron a sacar toda la información es un pecio de esa época se dieron cuenta que las mercancías que traían eran mercancías de lujo pero había desde Marfil que venía de África había estaño que venía de Uzbekistán que era necesario para traer el cobre a Chipre fijaos en Estados Unidos Turkestán allí donde el mar de Aral etcétera es decir había un gran una gran relación un gran comercio entre entre ellos es decir la primera fase de globalización sabemos que hay los momentos de de colapso el primero no voy a entrar en él pero supone la caída de un imperio el imperio Acadio que fue muy importante nos vamos a centrar en este que es el colapso del imperio del bronce tardío que tiene lugar en torno a 1200 años antes de Jesucristo en primer lugar va a suponer la desintegración de esos imperios que os comentaba Vicenas el imperio en la que se menciona el rey Lugarit que creo que era vasallo del rey de Egipto le escribe diciéndole que estamos pasando mucho hambre que no hay que no hay comida que si por favor le puede ayudar porque porque teme teme problemas se sabe por escalaciones arqueológicas que hay una gran cantidad de ciudades que sufren desde destrucciones parciales hasta la desaparición casi completa y su sustitución y la sustitución de una economía urbana por una por una economía agraria se sabe hay problemas porque la adaptación de estas de estos niveles que contiene la destrucción que suelen ser niveles decenitas con carbono con carbón y por tanto con adaptables con carbono 14 ha dado problemas hay algunos opores que desacreditan pero bueno en definitiva hay una hay un conjunto de ciudades que más o menos tendríamos pues un 20 me parece que es 5 lo máximo son 7 o no son 10 o sea que fue una evolución bastante importante y ya para concluir me voy al último al último ejemplo que no ocurre ni en el pasado esto ocurrió hace exactamente 100 años ni en una sociedad primitiva sino ocurrió en Estados Unidos en los años 30 que era ya para entonces la principal economía del mundo y que nos nos indica que puede o nos muestra que puede pasar en el caso de una mala gestión del territorio es junto a lo que habéis visto ahí uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales del mundo moderno que tiene lugar en las grandes llanuras del suroeste de Estados Unidos son Rahoma Texas etcétera y que es el ejemplo palmario de lo mal que se pueden hacer las cosas de una combinación de factores naturales totalmente agravados o especialmente agravados por un mal uso de la naturaleza y hay algún sitio que por alguna razón tuvo que salir rápidamente de sus hogares y que fueron a o quisieron asentarse en Egipto yo creo que nos suena esto respecto a las posibles causas pues muchas esto es un libro de de Eric Klein y esto son un par de artículos que he encontrado se habla de muchísimas se habla de problemas entre las élites aristocráticas y la y la población se habla de innovaciones tecnológicas es el momento en que se sustituye el bronce por el hierro se pueden hacer bronce es muy caro el hierro es mucho más barato se pueden hacer muchas más armas hasta ahora tenemos una una guerra tanto aristocrática como si fuera imaginaos la guerra medieval con los caballeros más o menos ahora vamos a ir a una guerra mucho más del pueblo porque ya puede armarse con 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 armas de hierro la interrupción de los vínculos comerciales significa menos dinero con lo cual ya no puede realizar muchas actividades hay tres ambientales que llaman muchísimo la atención hay una que llaman la tormenta tectónica se ha detectado estamos en la zona fijados de la continuación del mar rojo eso es una enorme falla que conecta dos placas y se habla de la posibilidad de que pudo haber muchos movimientos tectónicos en un momento dado y que algunas de esas ciudades fueron destruidas no tanto por las invasiones sino por esas pandemia se plantea que la primera cepa de peste bubónica que viene de oriente del centro de Asia viene aquí y hablamos de la famosa megasequía yo simplemente os comento que más o menos en esa época hay un evento climático que le llamamos o se le llama el evento 3.2 kilogier que está no es es un evento constituido por tres pulsos uno primero frío y árido otro intermedio húmedo y frío y otro árido y que viene a coincidir en el tiempo con aquí tenéis una serie de indicadores viene a coincidir en el tiempo con lo que habéis visto la destrucción las referencias epigráficas etcétera etcétera y que según algunos autores sería el producto sería un invierno volcánico el producto de una emoción en un volcán de Islandia que se llama el Ecla que ha dado bastantes jornadas de gloria a la humanidad sería me parece el Ecla 5 o 7 no me acuerdo ahora mismo que causó una erupción que tenéis aquí que está entre las erupciones la cantidad de material que envían los volcanes que puede clasificar en función de un indicador que se llama el Bale y entonces tenemos aquí este es el tamaño del Bale aproximadamente y tendríamos pues un Bale me parece que es 5 lo máximo son un 7 o un 8 o sea que fue una erupción bastante importante y ya para concluir me voy al último ejemplo que no ocurre ni en el pasado esto ocurrió hace exactamente 100 años ni en una sociedad primitiva sino ocurrió en Estados Unidos en los años 30 que era ya para entonces la principal economía del mundo y que nos nos indica que puede o nos muestra que puede pasar en el caso de una mala gestión del territorio es junto a lo que habéis visto ahí uno de los mayores desastres ecológicos y ambientales del mundo moderno que tiene lugar en las grandes llanuras del suroeste de Estados Unidos Oklahoma Texas etc y que es el ejemplo palmario de lo mal que se pueden hacer las cosas de una combinación de factores naturales totalmente agravados o especialmente agravados por un mal uso de la naturaleza ahí tenéis la película de las las iras de las las rúas de la ira que está basada en la novela de Steylick la zona en la que nos referimos es una zona de pradera si habéis visto la película se nota este vuestro cínculo si habéis visto la película Bailando con lobos es esa pradera estadounidense tal es una zona semiárida poco apropiada para el cultivo siguiendo los cánones occidentales sobre la costa oeste de Estados Unidos digamos la agricultura más europea una zona en la que no hay apenas árboles las imágenes de las cabañas de las películas no son verdad las cabañas que tenían ellos eran de adobe porque no había madera y con muy poquita agua ¿de acuerdo? es una zona que es a ver ahora es la última gran frontera de Estados Unidos es una zona que fue ocupada en poco antes de la guerra civil americana que parte de ella se dedica a reserva de Indio precisamente todavía las mayores concentraciones de indígenas americanos están allí y que es abierta es la última gran frontera americana en el sentido que es abierta a los a quien quiera se repartir los lotes de tierra a quien quiera ponerla en cultivo hacia 1800 a partir de 1800 después de la guerra civil americana sobre todo fijaos aquí es una zona que en principio fue ocupada por ganaderos pero que no le salió bien porque el sobrepastoreo causó problemas con los pastos y demás entonces llegan a finales de los años del siglo XIX hay una combinación de tres factores que hacen que se expanda muchísimo el cultivo uno es una fase relativamente húmeda y vamos a volver a ella fase climática húmeda que va a ser aprovechada para crear una teoría una falacia que es lo vais a ver ahora dos es una época en la que se introducen una serie de novedades tecnológicas que permiten cultivar superficies muy grandes con menos costos para los propietarios y tres coincide además un alza de precios debido a que estalla la primera guerra mundial Rusia que es uno de los mayores productores pues ya sabéis como acaba y entonces hay una gran demanda de cereal y se decide poner en motivo numerosas tierras en esta zona de acuerdo bueno os comento parte de este avance está sustentado por una por una teoría que es la de la que la lluvia la sigue la arado coincide que en esos años llueve un poquito más de lo normal y la gente piensa que es porque se ha puesto en cultivo hay algunos autores que plantean que detrás hay un interés político es la época del destino manifiesto de Estados Unidos en la que ellos tienen que repartir extender por el mundo la cultura occidental la democracia etcétera no solamente aquí en Australia también hubo lo mismo y se pone en cultivo pero se pone en cultivo utilizando muchos de los cultivadores venían de la costa de Estados Unidos desde los agricultores y entonces utilizaron métodos que no eran apropiados para este tipo de territorio que es una zona semiárida por ejemplo se cambia el tipo de arado esas innovaciones tecnológicas que permite arar un son más rápido pero que por un lado lo que hace es pulverizar el suelo convertirlo en polvo no crea solucos profundos con lo cual tienes una capa de polvo sobre el terreno elimina las plantas nativas que normalmente tenían estos raíces profundas para que el viento estamos en una zona que es la zona del tornado de todos los vientos muy fuertes cuando sopla allí sopla de verdad y este mismo arado eliminaba las las propias plantas que que podían caer y que se veían de deficientes orgánicos las eliminaba consecuencia se crea una capa de suelo perdón una capa de polvo que va a llegar a una sequía y la va a convertir en polvo entonces en esta sequía la tenéis ahí es una sequía que dura varios años es una no sé si estaría en megasecría la sequía pero bueno no estaría durado unos 10 años debido a una fase persistente de la niña en este caso lo tenéis ahí cuando hay domina la niña lo que tenéis es un bloqueo anticiclón aquí hay un gran anticiclón y normalmente las bombas van hacia el norte y van entonces dejan esta zona sin precipitaciones consecuencias de esta combinación de pues unas grandes tormentas de polvo pero vamos grandes grandes de verdad hay referencias aquí de de tormentas de polvo en las que no se veía a un metro imaginaos lo que tiene que ser polvo estamos hablando de granitos que eso hace el año si te pasa por la por la cara polvo que llegó desde esta zona llegó hasta Nueva York hay algunos autores que hablan que movilizó más más suelo que lo que lleva el Mississippi que arrastra el Mississippi al sur de en aquellos años al Golfo de México si lo digo bien y bueno pues causó en combinación con la famosa depresión causó un verdadero desastre económico en Estados Unidos se extendió la malnutrición hubo casos de malnutrición bastante severos hubo el polvo generó lo que se conocía como la neumonía del polvo la silicosis de toda la vida y como consecuencia de esta combinación de fenómenos naturales la depresión genera también una caída de los precios bastante abrupta pues mucha gente se quedó sin había pedido préstamos y tal se ven impendidas hasta las cejas total que los si habéis visto como se llama la película que está se ve muy bien eso esplendor de la hierba se ve como cambian las tornas son agricultores piden unos préstamos y no les embargan a mucha gente les embargaron las viviendas se quedaron sin nada y tuvieron que migrar esto es la población de Oklahoma fijaos hasta 1830 fijaos lo que baja se calcula que aproximadamente 3 millones de americanos de esa zona tuvieron que emigrar con lo opuesto esto es lo que llamaban los yaduris hay muchas referencias a la literatura americana de gente que iban alquilándose por horas iban con su carromato iban a bueno pues aquí vengo yo dame trabajo si lo tienes está la literatura llena de este tipo de eran familias enteras sin más e incluso fijaos en el caso de California hubo hasta cierto se les conocía como Oquis de Oklahoma y hubo cierta animación hacia ellos porque claro era gente muy pobre habían llegado con lo opuesto y fue uno de esos grandes desastres que no se conoce mucho porque pone en cuestión a la nación más poderosa bueno ya con esto acabo ya os he dado bastante la palabra bien ¿cómo concluiría yo? tenemos que profundizar esa relación entre el clima y la sociedad eso sin ninguna duda ¿son las variaciones climáticas la única causa de los cambios políticos económicos y sociales de algunos diríamos a lo largo de la historia porque no probablemente no hay más cosas lo que hay que hacer es cuando analices la evolución histórica hay que evitar las causas únicas e integrar los factores ambientales políticos económicos y sociales muchos de mis compañeros de historia solamente ven la parte política económica y social la parte ambiental no la trabaja y hay una especialidad en los países anglosajones cada vez con mayor desarrollo que plantea este tipo de cosas es decir hasta que punto los factores naturales no solamente el clima han podido variar o incidir en el devenir de las sociedades pues nada muchísimas gracias por venir espero que os haya gustado si queréis alguna pregunta muchísimas gracias sí sí de acuerdo sí mira no muy poco a ver es que en cuanto tiempo ese es uno de los grandes problemas de la aquí está me lo pongo a ver dónde está el fijaos aquí estos son la la cronología tendría lugar en unos a ver fijaos que no coinciden son diferentes diferentes fuentes de información aquí hay polen hay los isótopos de de oxígeno de O18 en las que provienen de las de las cuevas el problema es que fijaos hay como una periodo en el que vienen a coincidir todos pero por eso habla de 1300 800 aproximadamente menos 1800 menos 800 pero no vienen a coincidir todos si hay una especie de periodo por ahí que aquí lo pongo pero ese es el gran problema que la resolución muchas veces no coincide el comienzo y el fin de esa pulsación dependiendo del tipo de fuente te da un comienzo y un fin y una intensidad que ese es uno de los grandes problemas claro en un periodo de 500 años pueden pasar muchas cosas solo sabemos que hay y además está discutida hay una erupción porque esa es otra de las erupciones normalmente de la cronología se obtiene a través de los restos de las de las erupciones entonces que se sepa solamente hay una erupción pero no sabemos tampoco si fue una erupción en un momento dado imaginaos la imagen esa del Krakatoa saliendo o fueron muchas fue un periodo de gran actividad de ese volcán que duró X años ese es otro problema así como podemos pensar el monte Tabor que causa el daño sin verano aquí en 1816 sabemos que es una erupción que tiene lugar unos pocos días y bueno a montar un desagisado no sabemos lo mismo si fue una erupción o fueron un periodo de gran actividad durante X años gracias gracias